Muy buenas tardes, con su permiso de la mesa de directivas a las y los compañeros presentes. Solamente quienes han experimentado la menstruación desde malestares, cólicos, inflamación, espasmos, náuseas, vómito ocasionado por el dolor tan fuerte e incluso el desmayo puede saber lo que es encontrarse en tal estado de indefensión y que en ocasiones los medicamentos analgésicos son incluso insuficientes para disminuir estos síntomas. A pesar de los dolores fuertes que experimentan miles de mujeres a causa del ciclo menstrual, en la mayoría de las ocasiones nos han limitado faltar en nuestro centro laboral. Por eso, muchas veces los síntomas que sufren no son tomados en serio y que debido a la desinformación estos son síntomas que exagera quienes lo padecen. La presente iniciativa en materia de reforma de ley de los trabajadores del servicio de los poderes legislativo, ejecutivo, judicial, de los ayuntamientos y organismos descentralizados del estado de Quintana Roo para otorgar un permiso a las personas menstruantes. Se pueden ausentar en su centro de trabajo para no poder cumplir con sus obligaciones laborales por cuestión de salud. En ese artículo, en la ley vigente, no se encuentra considerado. En la propuesta es agregar un artículo 28 bis que dice lo siguiente en la propuesta. Los patrones deberán otorgar un permiso de un día laboral con goce de sueldo al mes a las personas menstruantes que justifiquen estar diagnosticadas con dismenorrea primaria o secundaria incapacitante o que por otros síntomas ocasionados por el periodo menstrual no pueden cumplir con sus obligaciones laborales. Para justificar el permiso, se deberá presentar el certificado médico correspondiente expedido por una institución pública o privada de salud. Cabe mencionar que esta iniciativa ha sido ingresada el 16 de febrero por la diputada Ana Laura Bernal Camarena del grupo parlamentario del PT, que propuso adicionar el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo. Es cuanto.